Música Sí, muy buenas noches queridos colaboradores sean bienvenidos a esta sesión de tecnología aquí en el programa Política Económica RD acabamos de escuchar a otro colega y compañero Pedro de los Santos, un máster en tecnología principalmente en política y económica a nivel mundial un hombre que se ha destacado increíblemente en esa área con conocimiento vasto, una gama de conocimiento, background en el área y trajo informaciones bien relevantes para nosotros principalmente en los ámbitos económicos y políticos a nivel internacional de igual manera está colaborada a Limara una joven bien talentosa con conocimientos bien interesantes y muy buenos atinados a los momentos, marketing digital y demás un servidor Juan Jiménez tiene la oportunidad de hablarle a ustedes en el día de hoy tenemos un tema bien interesante no sin antes siempre hacer mención de la cita que como cada miércoles lo hacemos a nivel de tecnología y el señor Alvin Toffer dice el gran motor del cambio es la tecnología claro está, se le da muy buen uso aquella persona que a veces hacen uso intencional, mal uso de estas herramientas tecnológicas pues no aprobamos estas fallas, estas personas que utilizan esto para hacer daño para hacer cosas que en verdad no le agradan al ser humano, a nosotros en sí bien, tenemos un tema bien interesante enfocado a las tecnologías de las cosas un término que no es común, un término que abarca muchísimo en sentido general y pudimos refrescar la mente pues meditando y encontrando algunas informaciones relevantes estuve hablando de esto con algunos compañeros a nivel laboral y me hicieron mención que recapitulemos y que hablemos un poquito y profundicemos cuáles son, cómo funcionan y demás a fin de que podamos tener estas informaciones refrescantes en nuestra mente y no tengamos este tipo de laguna en nosotros todo lo que necesitamos saber acerca de la inteligencia de todas las cosas o del internet de todas las cosas leo textualmente es una innovación que está configurando el futuro de la tecnología y la forma en que los seres humanos interactúan con ella lo que significa que es importante seguir de cerca el desarrollo que esto lleva ustedes saben que comúnmente esto está desarrollado y conectado al entorno que nosotros vivimos estas herramientas, estas innovaciones que se están desarrollando o que tenemos en nuestro entorno y que están conectadas a través de redes es lo que se llama internet de las cosas esas cosas conectadas que tenemos en nuestro entorno por ejemplo tenemos computadora, tenemos smartphone tenemos algunas herramientas, algunos equipos también en nuestro campo de tecnología todo esto que está conectado a nuestro entorno, así conectado a la red se llama internet de las cosas el objetivo del internet de las cosas es integral integrar la tecnología, los objetos cotidianos que nosotros vemos integrar todo eso que está en beneficio para nosotros y son utilizados de la forma en la cual han sido estructuradas nosotros los seres humanos hemos tenido la oportunidad o la bendición de ponerle en práctica los conocimientos que tenemos en esta parte estas herramientas tecnológicas y esto que está en el entorno de cada uno de nosotros cotidianamente que lo vemos, lo percibimos y lo tocamos es lo que nosotros podemos, no solamente detectarlo sino tratar de que esto funcione en beneficio para nosotros para otros de igual manera ¿esto cómo funciona? hay un artículo bien interesante en la Universidad de Madrid que hizo mención consiguiente a esta parte de cómo funciona en primer lugar los dispositivos IOS detectan su entorno y recopilan esta información o recopilan los datos utilizan correcciones de red como wifi, bluetooth y comunicación de campo cercano por ejemplo los dispositivos que recopilan y transfieren los datos a través de un concentrador o paralelo de IOT la finalidad de estos datos pueden actuar de forma autónoma o sea, actúan solo cuando se configuran y le damos las coordenadas a seguir y actúan conforme a lo que nosotros lo ponemos actual entonces, ¿cuál es la finalidad? estos dispositivos pueden utilizarse en muchos sectores y facilitar muchas funciones tecnológicas pueden proporcionar a la empresa datos e informaciones que son beneficios para ello también pueden ello delimitar y también bajar los costos que tienen en las empresas de los equipos que compren y demás claro, se debe hacer una inversión ya para esto para que podamos tener no solamente equipos de punta equipos que puedan tener la oportunidad de solucionar asuntos o problemas que tenemos en la empresa sino que también tenemos que capacitarle este recurso humano las personas para que puedan utilizar estos recursos y así no se van limitados a poder invertir en otros campos o alguna consultora externa que pueda venir y administrar en otros equipos ellos dicen que proporcionan a las empresas datos en tiempo real ustedes saben que hoy en día necesitamos datos e informaciones en tiempo real porque necesitamos tomar decisiones y esas decisiones a veces los dueños los empresarios, los grandes empresarios necesitan esa información real time entonces, estas conexiones que tenemos en nuestro entorno que ellos necesitan que se les dé información puntual a X hora debemos tener en la merced por ejemplo, el líder de mercadeo en X empresa necesita cuántas en el mes pasado o en esta semana, las últimas dos horas o una hora cuántos equipos se han vendido en X país entonces, informaciones ya registradas con los dispositivos que tenemos en nuestro entorno ya alimentando claramente cuando se acaban esas ventas esas informaciones las adquiere real time y se puede hacer este tipo de búsqueda con los datos que se suministran a las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestro servicio pueden tener esas informaciones entonces, esta finalidad es eso de que tú puedas tener la oportunidad de tener cualquier tipo de información real time informaciones verídicas para la toma de decisiones a futuro de los gestores que trabajan en esta parte de venta también puede ser eficaz en el campo médico aquí por ejemplo, es bien interesante recordemos que cuando nosotros vamos a una consulta comúnmente aquí en República Dominicana tenemos una base de datos pero no tan robusta no tan eficientizada y actualizada como tiene en otros países por ejemplo, Juan Jiménez va a su cardiólogo y el cardiólogo va a su computador con un software X para la de consulta y que almacena información de que Juan Jiménez vino el mes pasado entonces trae esta información de Juan Jiménez pero claro está él solamente tiene una información de su cardiólogo por ejemplo, del cardiólogo lo atendió pero no tiene una información de su... por ejemplo, del que maneja la parte de otros estudios que él se ha realizado o sea, toda esa información esa información en su totalidad no la tiene acabada aquí en República Dominicana por ejemplo hay otros países que busca Juan Jiménez y verifica cuáles fueron los últimos estudios que se hizo cuáles fueron las últimas cirugías y todo eso incluyendo si fue al oculista y fue a otro médico especialista todo ese tipo de información es importante para la persona para el médico en cuestión en el momento porque quiere saber si Juan Jiménez es alérgico a X medicamento y demás todo ese tipo de información es importante que la tengamos y que el sector específicamente en este campo clínico lo tenga por múltiples razones a que soy alérgico si supo depresión esas informaciones que el doctor esa información que el doctor necesita para Juan Jiménez actualizada se necesita y ese campo esos equipos esas herramientas aquí en República Dominicana carecemos de ese tipo de herramienta que nos trae ese tipo de información actualizada a nosotros para saber cuál es lo que tenemos y en verdad lo necesitamos entonces todo tiene sus inconvenientes tiene su co y su contra ¿cuáles son los inconvenientes que tenemos aquí? dado que este concepto consiste en integral la tecnología inteligente en casi todos los aspectos de la vida cotidiana habrá muchos que duden a la hora de lanzarse a la idea por ejemplo yo dice hay preocupaciones constantes en cuanto al manejo de los datos ustedes saben siempre he sido franco siempre he sido seltero hablando coincidente de esto la información el capital más valioso ahora bien esas informaciones tienen datos estos datos que se requieren deben ser datos fidedignos datos reales porque a veces vienen datos tergiversados y aquí entramos en la cuñita de la inteligencia artificial en cómo utilizamos estas herramientas que estén enfocados en esto que tú puedes hacerle un llamado que te busque esa información ahora bien donde por ejemplo el chat GPT donde buscamos donde el internet busca esa información y me la trae a mí que la estoy solicitando si una información de una enciclopedia de un artículo de una publicación que se hizo en esa área específicamente ahora coincidente a eso debemos saber de qué dato es real si va a una fuente segura y me trae esa información segura para yo entonces divulgarla y tener la oportunidad de compartirla con otras personas es muy importante este tipo de inconveniente porque si se está trabajando en eso se está trabajando en buscar principalmente la verdad absoluta aunque esperamos este momento de poder tener verdades absolutas en ese sentido de que por ejemplo busquemos equi-información y que me traiga una definición tal tan real de que es así de esa forma que se está visualizando o que pasó en ese momento los dispositivos interconectados son el futuro eso es real lo estamos viendo en múltiples herramientas y aunque pueda parecer futurista ya está aquí y seguirá creciendo inevitablemente la tecnología si queremos montarlo en ella debemos tener la oportunidad de avanzar y buscar ese tipo de conocimiento para no estar con lagunas y sobre todo tener por lo menos un conocimiento no tan profundo sino una idea de que se trata equi-cosas de hecho se prevé que la industria de la IoT internet de las cosas se duplique en el 2026 y más de la mitad de los dispositivos ya se consideren parte del internet de las cosas bueno felicitamos a aquellas empresas aquellos gurús que podemos decir aquellos empresas tecnológicas que se están montando en esta parte en la interconexión de dispositivos y que todo puede estar en torno de cada uno de nosotros y que podamos estar y puede estar asequible a que podamos nosotros utilizarlo de la manera correcta bien interesante lo que hemos aprendido en el día de hoy del caso de internet de las cosas y esperemos que podamos tener la oportunidad de aprenderla y poder divulgarla a otras personas algo interesante que sucedió en la semana pude leer unos colegas unos colegas que que estuvimos analizando algunos puntos algunos puntos interesantes y es que se pretende Elon Musk el fuerte de Twitter se pretende hacerle un cambio a su plataforma fuerte de Twitter recordando que esta plataforma trae informaciones de realidad muy conocidas sobre todo en el campo político y en muchas gamas gamas que si necesitamos informaciones rapidísimo tú puedes ir a Twitter y puedes tenerla de una forma eficiente claro está verificando la fuente real de donde esa información la tenemos al merced piensa Elon Musk piensa hacerle un cambio al nombre de Twitter eso se rumoró solamente es un rumor que por aquí todavía algo oficial no tenemos oportunidad de ver el documento oficial donde él va a cambiar el nombre a esta red social esperamos esperamos que vendrá muchos cambios él haya hecho muchos cambios principalmente ustedes recuerden que cuando él adquirió esta red social de Twitter la compró por muchísimo millón al principio las personas los ejecutivos de esa empresa no querían hacerlo porque a él su cuenta específicamente él puntualmente fue se fue bloqueada por un asunto que él publicó que no fue favorable para esos empresarios para esos ejecutivos de Twitter bueno llegó el momento en la cual de que él compró esa esa red social y lo primero que hizo nos estábamos riendo nuestros colegas es que todo eso ejecutivo él llegando todos lo canceló él llegando a la empresa de todos esos gurús que eran fuertes en esa parte de Twitter él a cada uno lo despidió porque es un hombre bien radical un filántropo bien dotado de muchas informaciones tiene una visión muy amplia concedente a la tecnología y sobre todo ustedes saben que un gurú el Space X y también el Tesla esas empresas que ha invertido múltiples millones de dólares para que puedan traer facilidad al ser humano él busca esto y aplaudimos lo que este señor está haciendo no sin antes también ver la parte humana la parte humana en la cual los recursos humanos esas personas eran bien capacitadas por entendía que esas personas podían ser un estorbo para las visiones y metas que tiene él a largo plazo para estas redes sociales esperamos que esta información que les suministramos en el día de hoy principalmente esta de que el nombre va a ser cambiado de Twitter pueda ser al 100% y traemos esas abuenas nuevas cuando las tengamos a mano oficialmente bien en estos momentos pues acabamos nuestra presentación esperamos que pueda gustarle a ustedes y que puedan verificar nuestras fuentes que tenemos nuestras redes sociales poliferido neutral FM tanto en Instagram en Youtube y en Facebook nos pueden seguir allí bueno hasta aquí nuestra presentación gracias por acompañarnos en este miércoles un poco caluroso por ahí vamos aquí en República Dominicana un servidor Juan Jiménez se despide pasen un feliz resto de la noche gracias y y y y y y y y Gracias por ver el video.